pero como 600 pesos. Yo cuando presenté a Erika Costa que está con nosotros, este, antes de entrar al aire, este, le puse aquí dos datos, algunos datos de él para presentárselos, entre ellos, este, es fotógrafo y cuando antes de entrar al aire le puse, este, fotógrafo profesional, ¿no? Y me pone no, me dice no, solo fotógrafo. Sí. ¿Hice una redundancia? No sé, pero creo que la palabra o el decir te amo y el decir soy un profesional está en el mismo nivel ahora, ¿eh? O sea, creo que lo vale. ¿No los puedes repetir, por favor? Decir te amo y decir soy profesional de esto está en el mismo nivel, ¿eh? Mucho culmillo para saber qué te están diciendo, ¿no? Pero, ¿eso lo capta la audiencia? Eso lo sabe la audiencia.